Fuente Ovejuna Fuente Ovejuna vuelve a motinarse contra las costumbres medievales. Los vecinos de la localidad cordobesa reviven la noche del 22 de abril de 1476, inspirada en la obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, donde los vasallos lograron la clemencia de los reyes católicos matando al comendador Fernán Gómez de Guzmán. Más de 250 vecinos participan en la representación dirigida por Ángel Luis Martín, que sitúa su escena en la Plaza de la Villa ante un graderío con capacidad para 2.000 espectadores. La unión del pueblo y el grito de todos a una seguirá resonando en Fuente Ovejuna hasta el próximo 22 de agosto.